muy buenas a todos hoy tenemos nuevo vídeo hablando sobre el coleccionismo de figuras de criaturas prehistóricas y quería sobre todo con este tipo de vídeos charlar con vosotros como si estuviéramos en un bar o en una cafetería uno enfrente del otro hablando sobre este maravilloso mundo de figuras de animales prehistóricos y bueno vamos a comenzar con un tema del cual pues hay gente que está hablando y es de que jao longwood no está dando señales no nos está sacando figuras nuevas y pues es raro debido a que ha habido bastantes figuras que han sacado hace muy poquito y la verdad pues no sé si es que están guardando nos unas bajo la manga alguna figura que nos vaya a dejar boquiabiertos o lo mismo están teniendo problemas y no lo sabemos ya que en el mundo del coleccionismo de este de estas figuras de dinosaurio normalmente muchas empresas suelen quedarse otras se suelen ir pero bueno espero que eso sea simplemente eso no que están haciendo algo o que están muy ocupados y pues mañana saquen una figura y me callen la boca y la verdad sería lo ideal para que así sepamos más sobre qué pasa con jao longwood ya que es una empresa muy buena que ya sabréis que nos está dejando a todos boquiabiertos con las figuras de una calidad más que bueno también quería hablar sobre el tema de las cajas ya que es algo que no se suele tratar mucho fijaos qué cosa más rara no las cajas de figuras de dinosaurios es algo que pues que es algo que no se tiene muy en cuenta ya que la mayoría de gente normalmente suele tirarlas y claro yo que vengo del coleccionismo de videojuegos a mí me parece personalmente me parece una locura tirar las cajas porque muchas de ellas tienen un arte muy bueno tienen un arte increíble y merecen estar ahí en la colección es más yo tengo una zona específica donde tengo mis cajas porque siempre queda bien al lado de la figura habrá algunas que sean peores y otras que sean mejores pero yo las tengo todas o sea todas las cajas de todo lo que he ido comprando de dinosaurio los tengo incluso de cosas tan tontas como el jeep wrangler este chino que ya veis eso no tiene mucho sentido pero también la tengo también es verdad que se pueden doblar y se pueden guardar y ocupar menos espacio eso también es algo que no habría ningún problema pero es algo que no se tiene muy en cuenta siempre se deja de lado ese tema pues yo quería hablar aquí y saber vuestra opinión y saber por qué las cajas muchas de ellas se tiran luego también hay figuras que no tienen cajas como por ejemplo pasa con papo que papo tiene etiquetas que esas etiquetas pues la verdad no no tienen nada es así que se podrían tirar porque no tienen información sobre el dinosaurio no tienen dibujos ni nada simplemente una etiqueta la cual pues pone lo típico la empresa donde está ubicada para mayores de tantos años o sea esas etiquetas luego a luego mejor tirarlas o tener una y el resto tirarlas pero en cambio luego está safari y colecta que sí que tienen en sus etiquetas datos sobre el dinosaurio incluso algunas tienen datos paleontológicos que pueden serte útil para conocer más a la criatura en cuestión por lo que yo recomiendo muchísimo guardarlas encima de todo eso ocupa menos espacio que las cajas entonces claro ahí tenemos ese debate abierto de cajas y caja no es algo de verdad lo digo que no se tiene muy en cuenta y que debería hablarse más y luego tendríamos otro tema en la palestra el tema de las figuras o ediciones limitadas que es algo que al propio coleccionismo le hace flaco favor ya que se es algo que a la comunidad la acaba sesgando porque las empresas deberían de saber que esto es algo malo para el coleccionismo ya que hay gente que quiere esas figuras y que por la poca tirada que tienen acaban o a bien acaban revendiéndose por los reventas a más precio del que en realidad costaba debido a esa alta demanda que tienen por parte de los compradores y es algo que a mí personalmente no me gusta nada porque acaba encareciendo el producto incluso antes de que salga a la venta simplemente por el mero hecho de que de que tenga esa unidad limitada que tanto alarde hacen algunas compañías y es todo lo contrario es malísimo habrá gente que esté de acuerdo y por eso lo hablo aquí porque habrá gente que diga oye pues a mí me da igual yo quiero tener esa apreciada figura ese ítem valioso me da igual pasar por encima de los demás sí claro pero es algo que tú tampoco vas de cara al futuro a conseguir porque imagínate que se te olvida comprar esa figura o la reserva no no funciona es que ahí está la cosa es que eso no deberían de hacerlo es una práctica bastante nefasta por parte de estas empresas de figuras de dinosaurios entonces claro ahí hay un sesgo muy importante en cuanto a esa gente que si las quiere y las que no por lo que me gustaría que me dijerais vosotros qué pensáis de todo esto sobre todo el tema de las cajas porque de verdad que es algo que no se habla y debería de hablarse luego también tendríamos w dragon que no lo he sacado todavía aquí para comentar ya que w dragon es una compañía que personalmente me gusta mucho pero que ha tenido ciertos problemas qué problemas pues por ejemplo no ha sido continuista ya que han sacado algunas figuras han sacado por ejemplo el giganotosaurus de dino crisis que a mí personalmente me gusta mucho pero el problema que tiene que ya lo sabéis muchos es el tema de la escala que no es la escala que debería también hay figuras que han ido sacando por ejemplo el tiranosaurus rex con tejido labial que la verdad está muy bonito pero no son muy caros y no es del todo precisamente científico en algunas cosas pero si es una compañía que tiene mucho renombre debido a las anteriores figuras ya que ha sacado figuras de jurassic world de jurassic park e incluso tiene figuras a escala mucho menor o mucho mayor o sea no son digamos una escala fija como otras compañías y bueno es podríamos decir que es muy élite muy top esa esa marca en comparación con por ejemplo pso o sin ir más lejos con hallowood todas esas compañías el precio lo tienen para un cierto tipo de coleccionista todo lo contrario w dragon ya que hay algunas muy dispares lo mismo algunas que te salen muy caras y otras te va salen caras pero no tan caras como esas entonces ahí hay un poco de diversidad que también es bueno dentro de coleccionismo no es malo digamos que eso depende un poco de la el punto de vista que tenga cada uno de cara a cómo ve este tema no de las figuras y bueno pues hasta ahí quería hablar ya os digo muchísimas gracias por todo este apoyo y por supuesto espero que esta sección os guste no espero que llegue al top de las figuras de unboxing y review pero sí que pues para comentar un poco con vosotros todo el tema este que tanto nos gusta y nada pues lo dicho dale un fuerte like si te ha gustado comparte coméntame todo lo que hemos hablado pues si te interesan las cajas si no si eres más coleccionista de una marca o de otras y las ediciones limitadas te gusta mucho y te da igual que ponga ese sesgo todo eso y ve comentando melo y pues nada lo dicho suscribiros al canal ya que se viene más contenido al canal y nada más nos vemos el próximo vídeo adiós adiós